Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Un juez federal ordenó la liberación de Karina N., presunta esposa de Mario Yepes el Marro, presunto líder del cártel Santa Rosa de Lima. Hasta el momento la Fiscalía General de la República no ha hecho ningún pronunciamiento oficial, pero de manera extraoficial se sabe que un juez federal ordenó la liberación. El pasado 30 de enero, tras un operativo en conjunto con la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, se logró la captura de Karina N., César N., Serafina y Alfonso N., quienes fueron encontrados en una casa de seguridad en San Miguel, Loctopan. Se habla también de otros liberados. El director estatal de la Procuraduría Federal del Consumidor en Guanajuato, Armando Guzmán García, informó que se recibió un total de 167 quejas contra la Feria de León por la tarifa de 70 pesos para el acceso. El funcionario federal señaló que en 20 casos se llegó a una conciliación, mientras que en otros 50 no se llegó a un acuerdo con el patronato, por lo que se iniciará un proceso de queja formal. Respecto a los establecimientos, el director estatal informó que se suspendieron las operaciones de la terraza La Mezcalería y del restaurante El Bracerío por no contar con precios a la vista. El presidente municipal de Apaseo del Grande, Moisés Guerrero Lara, solicitó al gobernador de Guanajuato, Diego Sino y Rodríguez Vallejo, la construcción de una preparatoria militarizada en ese municipio. Durante su discurso como anfitrión de la inauguración de la planta Toyota, el alcalde aprovechó para pedir que a su municipio llegue el bachillerato vivalente. Actualmente el gobierno del estado proyecta cinco preparatorias militarizadas, tres en León, una en Irapuato y otra en Celaya. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, también lo puedes hacer en todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez te trae más información.